Sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes, recorriendo tu rebaño ¿A dónde más pastorcillos voy a llevar? Al portal, requesón, manteca y mil Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes, campana sobre campana Y sobre campana dos, asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes, caminando a medianoche Por acá, mirar pastor, te llevo al mío que nace Como a Dios, mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes, campana sobre campana Y sobre campana una, asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes, recorriendo tu rebaño ¿A dónde más pastorcillos voy a llevar? Al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me traes Por acá, mirar chastём ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!